la agroindustria, la industria, la biotecnología, como base fundamental de nuestro proyecto. Está presente la demanda de la juventud, de las mujeres, de los afropanameños, de la población originaria, del campesinado de este país, una población que ha sido históricamente excluida, marginada. Está presente las propuestas de los sectores profesionales, las propuestas de sectores del deporte, la cultura, de nuestra identidad nacional, esa que viene siendo desmantelada gobierno tras gobierno. Está presente la discusión, el análisis que hemos tenido en algunos momentos con el sector empresarial, al cual hemos llamado a construir desarrollo nacional, porque tenemos que decir que no basta con crecer. Panamá es el país de América Latina que más crece, y el segundo país con más inequidad en el continente, en América Latina. Eso hay que cambiarlo. Hemos incorporado a los sectores que están padeciendo condiciones de salud. Aquí está la propuesta de los sectores con enfermedades raras. Más de 250 mil panameños que padecen de las llamadas enfermedades raras que la política pública ha marginado y discriminado. La población con discapacidad, la población que padece enfermedades crónicas, es decir, es una propuesta integral. No basta con hablar de una propuesta solo del carácter economicista. Tenemos que tener una visión integral. Nuestra propuesta, el Plan para la Vida Digna, presenta cinco objetivos generales, todos ellos dirigidos a garantizar desarrollo nacional y social. Nuestra propuesta plantea el uso sostenible, y por eso llamamos a que hay que romper con el actual modelo. Un modelo que se sustenta en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos planteado un modelo que camine al desarrollo económico, que implica crecimiento, sí, pero bienestar humano y respeto a nuestra naturaleza. Por eso hablamos de desarrollo económico sostenible. Una propuesta que está fundamentada en diez ejes del quehacer nacional y social. El primer eje es dirigido a plantear el tema de vida saludable. Un país no puede existir si no garantizamos la vida sostenible y sustentable, es decir, la vida saludable de los panameños y las panameñas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al tema de alimentación sana a precio justo. En Panamá se han acabado los controles. La población panameña, en términos generales, casi un millón de panameños está mal nutrido. La estructura de los precios de la canasta básica de alimento supera incluso el salario mínimo. Frente a esa realidad se van connotando un conjunto de problemas, porque aquí se habla de educación al margen del tipo de alimentación que obtienen nuestros niños y niñas, si es que obtienen alimentación. De cada cuatro niños, de cinco años o menos, uno está desnutrido. Y frente a la desnutrición, no hay oportunidad si no resolvemos el tema. Estamos hablando de que Panamá, un país tan pequeño, no merece tener tres canastas de alimento, porque aquí se mide la canasta de alimento a partir de hábitos de consumo. Y todos sabemos que cuando los ingresos son bajos, disminuye la cantidad y la calidad. Esa es la que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí hay una canasta del precio más bajo, la que nos pone a comprar desde Darien hasta Chiriquí Bocas del Toro, buscando el precio más bajo, que generalmente es el de inferior calidad, es la que lleva quienes dicen regular precio o controlar o fiscalizar precios. Y existe además la canasta saludable, esa que ustedes no conocen. Yo no sé si han escuchado hablar de ella. Es la canasta que dice que tenemos que no basta con los requerimientos calóricos, que es necesario caminar a la nutrición. Esa es la que lleva el Minza. No es posible que en este país me digan, un país tan pequeño, con pocos cambios climáticos, que si paso el puente de las Américas, requiero menos calorías y 10 productos menos, como se configura la canasta de hábitos de consumo. ¿De qué clase de país estamos hablando? Yo creo que hay una responsabilidad de todos y todas. Eso es lo que mide el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la base para determinar las remuneraciones en este país. Es decir, la base que no es saludable. Estamos proponiendo una sola canasta. La canasta básica saludable a precio justo. Y para que haya precio justo, yo tengo que fomentar la producción de alimentos. Yo tengo que proteger y promover al productor nacional, al micro y pequeño productor de alimentos. Eso debe garantizar que tengamos seguridad y soberanía alimentaria. Pero además debo caminar a una valoración en donde en este país haya una relación directa consumidor-productor. Y eso significa algo que a muchos no les gusta. Hay que desmantelar las estructuras de comercialización y distribución de carácter monopólico y oligopólico. El monopolio y el oligopolio generan precios altos. Esa es una realidad económica. Porque un productor o un conjunto de productores se ponen de acuerdo e imponen precios. Eso le molesta a algunos. Pero esa política perjudica al consumidor y al productor. Entonces, es parte de lo que hemos llamado necesidad de corregir. Cuando plantee regular márgenes de ganancia a la cadena de comercialización y distribución, algunos se asustaron, otros se molestaron. El sector empresarial me estoy refiriendo. Pero quiero decirles que eso se aplica en economías de países desarrollados. Porque la teoría económica reconoce al monopolio y al oligopolio como imperfección del mercado. Se aplica en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza. Hay que cerrar las estructuras monopólicas y oligopólicas y es base de garantizar alimentación sana a precio justo. Estoy hablando de agroecología, que significa producción sana de alimentos. Y esto lo he conversado con los productores. Lo he conversado con los industriales. Estamos hablando de salud, de educación, de vivienda, de acceso al agua potable como derecho. La política económica neoliberal que se aplica en este país desde el 79 ha generado el desmantelamiento de derechos. Ha generado el desmantelamiento de lo que ustedes llaman seguridad jurídica. Porque la mayoría de los panameños y las panameñas no tienen seguridad jurídica. Aquí no se le ha garantizado el derecho a la educación. Yo estoy hablando de educación como derecho. De educación pública desde el parvulario hasta la universidad. Yo estoy hablando de una educación comprometida con el desarrollo nacional y social. Algunos se asustarán. Quiero decirles que Finlandia, que ustedes tienen preocupación por las pruebas estandarizadas, lo primero que hizo fue hacer pública la educación hasta la media para garantizar oportunidad. Finlandia por tercer año aparece como el país más feliz del mundo. Y todas las bases constituyen el éxito de su felicidad. Educación pública y salud pública. Eso tenemos que mirarlo. No puede haber empresa sostenible. No puede haber empresa que genere bienestar si la mayoría de los panameños y las panameñas está condenado a la miseria. Y eso es lo que estamos planteando. Y por eso hemos llamado al sector empresarial a incorporarse a una política de desarrollo nacional y social. Entiendo. Su objetivo es la ganancia. Pero la ganancia para que se realice requiere de una población con poder adquisitivo. Desde antes de la pandemia, aquí el poder adquisitivo venía disminuyendo. El agua tiene que ser un derecho. El agua no puede ser privatizada. Y eso lo he manifestado con fuerza. Porque si es privatizada, esa población que devenga salario mínimo o que no tiene ingreso, esa población que vive en informalidad laboral, no tendrá derecho a ese recurso. Entonces, lo que tenemos que ver, una población enferma, no gesta productividad laboral, que es lo que siempre se nos señalan, porque no tiene las capacidades físicas y mental para realizar con éxito un proceso de producción. Estamos hablando de salud preventiva. Y cuando se ve en la enfermedad del negocio, lo que hacen los gobiernos es la privatización. Me decía el gremio médico, 30% de la población panameña está invisibilizada del sistema de salud. Nunca ha ido atención médica. ¿Queremos seguir en este orden? Ese es el llamado que yo hago. La gente dice, ¿y de dónde vas a sacar los recursos? He planteado ordenamiento, transparencia, modernización. Y ello implica adesentar la gestión pública. Todos los otros candidatos, sin excepción, han sido gobiernos. Han sido ministros, consejeros. Han sido ministros. Han estado en varias administraciones. Hoy parecen arrepentirse. Pero el arrepentimiento real es cuando digo sí y me equivoqué. Decir no y han estado, eso es corrupción. Mentir es corrupción. ¿Qué hemos planteado nosotros? A descentar el quehacer público. Y para descentarlo tengo que acabar con la impunidad. Basta de estado delincuencial. Y es lo que he llamado. Y para ello hay que investigar. Hay que juzgar. Hay que condenar. Hay que encarcelar y no país por cárcel. Porque si eso es lo que priva, la mayoría de los panameños de las áreas comarcales y rurales están presos. Los panameños nunca han salido de este país. Y hay que devolver lo robado. Esa es la base de comenzar un nuevo estado. Un estado honesto, transparente, decente. Un estado digno. Entre ellos, y lo vieron ustedes, en el último debate se disputan quién robó más, quién estuvo en corrupción, quién ha ocupado puestos, quién nombró a quién. La excepción, Maribel, Gordón, Calderón. No he sido gobierno. No robo. No miento. Y tengo la capacidad de generar políticas públicas. Porque lo he hecho. Hemos presentado por diversos sectores de este país propuestas. Y a eso es lo que estamos llamando un estado en desarrollo. Un estado honesto. Un estado de dignidad. Estoy planteando una nueva estructuración del presupuesto público. Porque el problema es que el presupuesto se gesta en función de negocios. O mejor dicho, de negociados. Ese es el problema. Tenemos que generar un presupuesto en función de un plan nacional de desarrollo. De desarrollo nacional y social. Sostenible. Y para ello he propuesto que el presupuesto tiene que asignarse en función de las prioridades nacionales. He planteado que tiene que haber un presupuesto con equidad de género. He planteado que hay que ir a recoger esos impuestos que gobierno tras gobierno endeuda a este país. Y que para modernizar la DGI. Y resulta que en Panamá la mayoría de los impuestos son evadidos. Y eso implica que tenemos que agarrar o tomar de otras fuentes los recursos o renta sustitucionales. Eso afecta el desarrollo nacional y social. La evasión es alta. La ilusión es alta. Construyamos un presupuesto para el desarrollo nacional y social. Esa es mi propuesta. He planteado que este país vive una profunda crisis. Construyamos un presupuesto institucional. No es solo el legislativo. Es el judicial. Es el ejecutivo. Es el tribunal electoral. Hay que cambiar esta estructura delincuencial. ¿Cómo resolver la profunda crisis? He planteado constituyente originaria. Y aquí cuando hablan algunos de constituyentes originarias dicen, mañana te voy a consultar. Se trata de que todos los sectores participen. Estamos en una constitución militarista. Una constitución que ha sido parcheada. Una constitución que responde a las mayorías de este país. Que estoy llamando a que por primera vez en la historia de este país, todos los sectores, y eso incluye a los sectores empresariales, sean partícipes de la construcción de esa normativa. Se trata de un nuevo Estado. Un Estado que responde. Un Estado que acompaña. Un Estado que tiene una visión estratégica. Y en la estrategia está un elemento fundamental. Una estrategia implica la necesidad de planificación. Y la planificación implica la necesidad de participación. Y la participación tiene que ser en función de la toma de decisiones. Ustedes se han quejado de que a veces les imponen leyes. Imagínense al resto de la población que históricamente nos imponen las leyes. He hablado de defender los derechos. Y para ello este país tiene que ser democrático. Aquí hablan de perfeccionar la democracia. ¿Cuál democracia? Votar cada cinco años no es democracia. Y sobre todo en torneos que cada vez están siendo más cuantos. Estamos a un mes de las elecciones. Y todavía no se sabe quiénes serán los candidatos a la presidencia de la República. O mejor dicho, sabe un candidato con seguridad. Maribel Gordón Calderón, plan de la vida digna, estará en la papeleta del 5 de mayo. No hemos hecho alianza con ningún partido político. Mi campaña no es financiada por el financiamiento público que tengo que decir es oneroso frente a la pobreza de este país. ¿Cómo es posible que un candidato reciba 21.7 millones de dólares? Que el otro reciba 19.5 millones de dólares. Para publicidad, para propaganda, y allí no estoy hablando del financiamiento privado. ¿Qué condiciona? ¿Qué ata? ¿Qué hace que se establezcan las prioridades en función de quién financió la campaña? Ese no es el caso de Maribel Gordón. Me están mirando. Me están mirando. Y es uno de los problemas que tenemos. Yo creo que en estos espacios hay que presentar las propuestas. Les estoy hablando de mis propuestas. En pocos espacios se tienen estas posibilidades. Y eso tengo que recordar. Estoy hablando, y voy a cerrar, este es un país que no se puede desarrollar. Si no fomentamos nuestra cultura, nuestra identidad. Aquí todos hablan de aprender inglés. Y está bien. Aprendamos inglés. Aprendamos mandarín. Aprendamos alemán. Las lenguas asiáticas son las que van en pujanza. No nos quedemos rezagados. Pero aprendamos también nuestras lenguas originarias. Nuestros idiomas originarios. ¿Queremos fomentar turismo? Eso es necesario. Nos olvidamos de eso. Dicen que porque no hablamos inglés, no tenemos trabajo. Aquí no puedo preguntar lo que siempre pregunto. ¿Saben inglés? Sé que la mayoría me va a decir que sí. Y todos trabajan. Pero no es lo que le pasa a la juventud. Que me ha pedido que sus títulos tengan validez. Porque se gradúan de economista y trabajan de otra cosa. Y ellos dicen, si me gusta ser economista. Tenemos que resolver el problema de la currícula sobre la base del desarrollo nacional y social. Que el que quiere ser filósofo lo sea. Que el que quiere emprender, que lo emprenda. Pero la política pública no está dirigida para favorecer a los emprendedores. A pesar de que es un término de moda. Sea emprendedor. La política pública los desplaza, los margina, los excluye. Dar un paraguas, ampimízate, una máquina de coser, no es fomentar emprendimiento. Me disculpan. Soy economista y se requiere una política pública de acompañamiento. En la planificación. En el otorgamiento de recursos tecnológicos, humanos, insumos. En una política donde se favorezca su emprendimiento con un mercado. El mercado de los emprendedores, del micro y pequeño empresario. Es lo que los economistas llamamos mercado doméstico. Y para que el mercado doméstico funcione, tiene que haber empleo justo. Vida digna. Vida digna. Es mi llamado al sector empresarial. Muchas gracias. Le indicaba a la profesora Maribel Gordón que el tiempo que se ha excedido será descontado de las preguntas que le va a realizar Adela Coriat. Usted debe tomar la pregunta del recipiente. Profesora. Lo vamos a contestar desde allá. Ah, el detalle, el detalle, profesora, con razón. Profesor, siéntese, por favor, profesora. Puede sacar dos papelitos y yo con mucho gusto se los leo. Cuando tenga tiempo. Adela Coriat, es importante indicar que le queda cuatro minutos con treinta segundos porque hemos descontado del tiempo que se excedió. ¿Un papelito o dos? Profesora. ¿Podrá responder dos preguntas en dos minutos, quince cada una? O si quiere una, con cuatro minutos. ¿Cuál es la que le guste? De tiempo. Sí, las dos preguntas, entonces. La organización nos indica que le vamos a dar las dos preguntas. Gracias. Escójame dos papelitos y me los pasa. Vamos a darle los diez minutos, nos indica la organización. Ok, profesora, yo le voy a leer los papelitos. Usted después toma el micrófono y me trate de responder en el tiempo. Esta pregunta tiene que ver con innovación y desarrollo tecnológico. investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son hoy los principales conductores del crecimiento económico y la competitividad, el desarrollo social y la cultura, para muestra un rezago importante en esta materia. Panamá, perdón, muestra un rezago importante en esta materia. ¿Cuál será la inversión política específica de su gobierno para impulsar esto? La investigación y el desarrollo de innovación. Esta es una. Un momentito. Y de una vez le voy a leer la otra para que ya la tenga consigo. Y tiene que ver sobre educación, profesora. Para que la población panameña pueda alcanzar un futuro más prometedor, es fundamental que cada panameño haya una base educativa sólida para poder aspirar a un trabajo digno o emprender por mérito propio, ¿verdad? El cuarto estudio regional y explicativo realizado en el 2019 identificó un fuerte rezago en el desempeño educativo de Panamá en áreas clave, muy críticas, como la lectura, la escritura, matemáticas y ciencias. Lo conocemos. ¿Con qué propuestas logrará mejor las competencias del estudiantado en estos ámbitos? ¿Y cómo asegurará que los resultados sean los concretos? Aquí le dejo. Tele, profesora. Gracias. Gracias. Voy a empezar por el orden lógico, educación, y de ahí vamos a innovación, desarrollo y tecnología. He dicho que la educación debe ser un derecho. La educación tiene un 7% del presupuesto producto de una lucha, porque desde el 47 la ley decía que debía ser de 6% o más del Producto Interno Bruto, y ningún gobierno cumplió con ello. ¿Cumplió este, el que estrelló la estrella? No. Cuando hablamos de ese 7%, hay un conjunto de instituciones vinculadas, es decir, no es de Meduca. ¿Cuál es el enemigo principal de la educación? La desigualdad. Y les traje la cifra. De esto, 20% de la familia de menores ingresos promedio, 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 perdón, 5 años de escolaridad, mientras que el 20% con más recursos promedian 14 años. Allí la inequidad profunda. Pero aquí hay auxilios económicos para los que tienen el poder económico y político, que es lo que se viene evidenciando. Mientras que nuestros niños en la campiña, en las áreas rurales e incluso en las áreas urbanas, pasan vicisitudes para poder ir a la escuela. Entre ellas, no se alimentan adecuadamente. Pero sigo, las familias pobres no pueden seguir en el sistema. Solo el 38% de los estudiantes que ingresan a primaria se gradúan del 12º año. Se quedaron en el camino. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hemos hecho como país para rescatar a esa población? Ahí tenemos un problema serio. No se trata solo de gestión. Porque cuando hablo de la gestión de la educación, corro a decir quién la administra. Y cuando corren a decir quién la administra, dice el Estado. Pasemos las manos privadas. ¿Vieron lo que pasó en pandemia? ¿Lo que sigue pasando? Los sectores de capas medias regresaron a la pública. He dicho, Finlandia garantizó, haciendo pública la educación. Nosotros estamos planteando que la educación debe ser integral. Debe ser derecho. Debe ser gratuita. Debe apostar a la ciencia, a las humanidades, a la técnica, al conocimiento integral. Que permita no solo estar en la competitividad que hoy llaman del mercado laboral. Sino que permita la realización plena de la persona. Como base de la estructura educativa nacional. Para ello requiero saber hacia dónde va este país. Para definir la currícula educativa. Y ahí es donde encontramos los déficits. En este país no se invierte en ciencia, en investigación, en tecnología, en desarrollo. Tenemos uno de los porcentajes más bajos en función del crecimiento económico. En el presupuesto nacional y en el Producto Interno Bruto. La innovación y la tecnología quedan en un grupo reducido. Y allí viene el debate que lamentablemente el tiempo no nos da. ¿Qué tipo de tecnología requerimos? ¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quién? Porque no se trata de atiborrar de tecnología. Y aquí creen, y cada gobierno lo comienza a hacer. Le doy una computadora a los estudiantes. Y dicen, aquí hay tecnología, todos los estudiantes. No hay internet, no hay luz. No hay software. ¿Tenemos tecnología? Eso es lo que hay que cambiar. Por eso yo insisto en planificar. La planificación nos permite tener la integralidad del país. Nos permiten definir la política educativa. El sistema de educación. Y garantizar los recursos necesarios. Yo creo en la tecnología que hoy asusta a muchos. Incluyendo a los empresarios. Nos van a desplazar. Estuve en el evento de los periodistas. Y apareció una. Un robot de perrito. Y uno de una chica. Y yo digo, ¿y quién hizo ese robot y esa chica? Y hablan de inteligencia artificial. Y para ser inteligente hay que tener capacidad de razonamiento. La inteligencia artificial lo que maneja es un conjunto de datos aleatorios. Y a partir de ellos configura una información, un documento. Que estoy seguro que cualquiera de ustedes como empresarios, si un trabajador le lleva eso, usted es lo primero que hacen responsablemente es leer el documento. Te lo digo como educadora que soy. Busquen las inconsistencias que hay en esos documentos. Porque te mezclan cosas que a veces son hasta antagónicas. No estoy en contra de la inteligencia artificial, advierto. Creo que es importante. Que tenemos que desarrollarla. Pero tenemos que saber qué es. Yo creo que hay que invertir en innovación, en tecnología. Y para ello yo tengo que crear las bases para investigar. Los educadores no pueden investigar. Los estudiantes tampoco. Quienes producen no tienen ese margen para ir a la innovación y ponerla en práctica. Educación como derecho, compañeros. Perdón. 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 Perdón.